Bendiga, esta es la evangelista Yolanda Sala, te saluda en el amor de Jesucristo. Si oyen algunas voces, son gente que tú siempre, que en el hogar siempre tú oyes gente que están conversando y hablando disparate, que se sacan, gente que está materialista, no es tan espiritual. Siempre hay eso, ¿verdad que sí? Pero vamos a hablar, que dicen que ya el anticristo está aquí abajo. El anticristo todavía no está aquí abajo, ¿tú sabes por qué? Porque hay una cosa que impide, ¿qué? La iglesia. La iglesia está aquí abajo, ¿verdad? Todavía, entonces quiere decir que el anticristo no puede estar aquí abajo. Entonces hay gente que se confunde o se contradicen. Hay tantas cosas que quieren sacar, sacan disparate, ¿verdad? Dicen las señales de su venida. La parábola de las diez vígenes confirma que lo que hemos estado hablando desde el comienzo de este libro, más vosotros hermanos no estéis en tinieblas para que aquel día no sorprenda como ladrón. En primera de estas salas, 16, 5, 4, en el evangelio según Mateo, del Señor Jesucristo dijo, Entonces el reino de los cielos semejante a diez vígenes y que tomando las lámparas salieron a recibir al Esposo. Mateo 25, 1. Hablándose de eso sobre su tiempo potreo, nos dice que entonces el reino de los cielos será semejante a diez vígenes. Las diez vígenes son diez creyentes con oportunidad de entrar al reino. Estas son situaciones en las que actualmente vivimos, ¿verdad que sí? El reino de los cielos es a punto de manifestarse en toda plenitud en la tierra y solamente creyentes vígenes tienen la oportunidad de ser partícipes de esta maná de bendición de Dios. ¿Cómo están las diez vígenes? Tenía las lámparas en las manos. Mateo 25, 1. La lámpara es tipo de la palabra, de la palabra. En el Salmo 119, 105 dice, La lámpara es mi, tú es mis pies, tu palabra. Y la alumbrera es nuestro camino, ¿verdad que sí? Con cierto de lo inmitiblemente, sus retornos salieron a recibir a la esposa. En lo que estaban predicando todos los días, que hay que estar esperando a Jesús como si fuera hoy. Hoy día, si no viene, hoy creemos que mañana será el día, pues todo está cumplido. ¿Verdad? Eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? Por lo tanto, digámosles a todo momento al Señor, Señor, me voy contigo. Si suena la trompeta ahora, me voy sin falta algo. Dime para añadirlo. Si sobra algo, dime qué quitarlo. Si me sobra algo, dime para quitarlo. Es cosa tuya, si ti nada has puesto a hacer, limpiamme y santifícame dentro de mí, espíritu y alma y por fuera y el cuerpo. Todo, todo que lo limpie Dios. Ayúdame a escapar, velador, velando y orando, que podremos ser dignos de escapar y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, 36, en nombre del Señor. Es importante que usted se dé cuenta de que las diez eran vígenes, pero Jesús dijo que cinco de ellas eran prudentes y cinco incesatas. Mateo 25, 2. El apóstol Pablo presentaba a los creyentes como las vígenes para Cristo, segunda de Corinto. Mire qué clase de creyentes. Pablo dice que los creyentes vígenes están llenos de la pureza, inmaculada y mucha delante del Señor. No tienen amistad con el mundo, la cual implica relaciones con Satanás. O sea, adulterio, espíritu, o sea, adulterio, espíritu, Santiago 4, 4. Está impactado de toda suerte de pecado y eso incluye mundanilidad. El Señor Jesús añade que los creyentes vígenes llegaran a la lámpara quiere decir que ellos habían tomado como su única regla la fe de palabras en que estaba esperando el Señor. Ahora, ¿cómo es posible que alguien apartado del mundo y viviendo por la palabra puede ser incesato? La misma Biblia implica la situación. Los incesatos tomarán sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, más los prudentes tomaron aceite. Esos son vacías justamente con sus lámparas. Mateo 25, 3, 4. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Esto muestra que los prudentes eran llenos del Espíritu. Efesios 5, 18. Esto es decisivo para los que quieran volar con Cristo arrebatados de la iglesia del cielo y se trata tomando las lámparas, pero tomaron aceite consigo. Dijo, esas son, esas no eran llenas del Espíritu Santo. Mateo 25, 6. Jesús dijo eso. Y la medianoche se oyó el clamor y es aquí el Esposo sale al encuentro. En momentos gloriosos, cuando los creyentes preparados volarán al cielo con el Señor en el rato. La medianoche ocurrirá, por supuesto, que está el símbolo. Dice que aquel día, a las 12 puntos, el reloj profético de Dios, Jesús regresará y se oirá el clamor. He aquí, Esposo, salida del encuentro. Mateo 25, 6. Entonces, todas aquellas vígenes se levantarán, arrebaclarán su lámpara. Mateo 25, 6, 7. Las desintieron todos que llegó un momento preparado la lámpara. Entonces, en el momento actual, la iglesia de cada creyente está llamado a despertar, a prepararse para ser la novia celestial de Jesucristo. ¿Ok? Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en hora que no pensáis. Mateo 24, 44. Sin embargo, dice la Biblia, que las incesatas en el momento decisivo se les había agotado en aceite. Sintiendo una duda terrible, dijeron desesperada a la prueba, darnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. ¿Viste? Mateo 25, 8. ¿Qué tragedia? Sabéis que ha llegado el rato y sentís la amargura que no estás preparado. Podemos sentir su angustia y exclamar nuestras lámparas se apagan. Entendíais que el Espíritu Santo es lo que le faltaba y le demandaron de las prudentes. La palabra nos muestra que sus lámparas están encendidas. La lámpara encendida es tipo de creyentes que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Apocalipsis 4, 5. Pero las prudentes habían mantenido esa llenura, mientras que las incesatas les faltaban aceite. Por alguna forma de la vida, descuido espiritual había perdido de la plenitud del Espíritu, la estatura espiritual, no sentían ahora la fe de irse. El reclamo apostólico es sean llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. Por tanto, en vez de que la lámpara se apagaba, pudieron ayudar a las prudentes, pero tenían toda concentración de rato y no pudieron atenderse. No había 100 ministrales ni orar por ellas. Qué angustia, dice la Biblia, que las prudentes solo respondieron para que no nos falte a nosotros y no a nosotras más bien la que ven de comprar para vosotros mismos. Mateo 25, 9. Que a una le faltaban aceite y querían coger aceite de las que ya tenían aceite, pero no pudieron hacer eso. Tenían que ir a comprar y se iban a quedar cuando cerraran la puerta. Y si tú no te quieres quedar cuando cerraran la puerta, tú tienes que tener esa lámpara llena del aceite del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Del poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia, que mientras iban a comprar, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Mateo 25, 20. Las incestatas habían quedado para ellas. Ya no había oportuno. Ya la puerta había cerrado. La gran tribulación le esperaba. Mateo 24, 21. Así será el rato. El clamor de la medianoche, los preparados se van y el resto se quedarán en la tierra. Ese es el momento que unos serán tomados y otros serán dejados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mateo 24, 40. ¿Quién dice que no basta con ser bien? Está esperando en el Señor y está viviendo su muestra la lámpara encendida, sabiendo que la palabra es la única verdad. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y eso es la doctrina apóstolica en el apóstol Pablo dijo No embriagáis de vino ni cual ni disociación antes de bien ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. ¿Verdad? Te estamos hablando de las vígenes y te estamos explicando que las vígenes que alguna vez se salta y otra era que otra era recta y otra no era recta. ¿Verdad? Y están hablando que ya el anticristo está aquí abajo. Si la iglesia está aquí abajo y todavía no ha visto rato, pues no puede haber el anticristo abajo. Quiere decir que son mentiras. Mucha gente habla disparate, ¿verdad? Porque vemos que cuando Francia y Portugués, Italia, China, Rosa, Roja, que diga China roja, no rosa, Dinámica, Inglaterra, Europa, Holanda, Russia, Grecia, Alemania, Japón, estos son 10 reinos. Si uno en tres de ellos caerá de ellos para permanecer durante una autoridad voluntariamente a Roma. Entonces, en aquel tiempo se levantará Miguel y será el tiempo de la angustia la cual no ha visto en la tierra hasta ahora. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo cual tiempo se refiere al tiempo cuando el anticristo se levantará. ¿Viste? Que todavía no se ha levantado porque eso son mentiras. Y comienza el capítulo 1136 de Daniel. Cuando el anticristo se levante, entonces Miguel se levantará y será una angustia de Jacob, Israel, para las iglesias. Mateo 24, 15, 21. Te estoy explicando la palabra como va, ¿Viste? Para que tú veas cómo es que Dios usa a sus siervos. Al llegar, te expliqué la ingeniedad, te estoy predicando el anticristo. Al llegar el anticristo a la capital de Jerusalén, a Talapal primero por tres años y medio y Arapa primero por tres años y medio y Isaías 28, 15. Y después de los tres años y medio saqueará el templo y luego podrá una estatua actuar profundamente con palabras ocenas. La estatua hablará con palabras ocenas. Y quieren convertirse y tienen que convertir a Jerusalén en un cementerio de muertos. Quiere decir que quieren convertir a Jerusalén en un cementerio de muertos porque muchos de los que están en Jerusalén no quedarán a adorar la estatua. Y luego continuará con dos clases de gente que violarán el pacto santo de los apóstatas y los fieles. Primera de Timoteo 4, 1. Primera de Timoteo 4, 1. Miguel el ángel guardián de Israel se levantará en Apocalipsis 12, 7, 12. Entonces habrá un desfragmamiento nacional irracional de creyentes fieles en Mateo 24, 15. Que dice que no todos van a adorar esa estatua y va a haber muchos muertos en Israel, ¿verdad? Se te está aplicando la palabra como está y exactamente esto es lo que va a ocurrir. Porque en el capítulo 12 de Daniel tenemos los últimos tres años del tiempo de los gentiles. Lucas 21, 24. El versículo 2 de Daniel se refiere a la resurrección corporal de toda la gente tanto justo como injusto por lo que sabemos. En Apocalipsis 25, Apocalipsis 20, 12. 6, 16, 4, 16 y 17. Durante el tiempo de los gentiles terminará el procedimiento nacional de Israel. Isaías 24, 26, 11, 21 y Ezequiel 37, 15, 21. Hablar de la vida nacional de Israel. 1,270 más 30 días son los 1,290 más 45 días son 1,335 días reinados de milenarios de Israel en Daniel 12, 12. Es decir, que todas estas cosas son las que van a suceder con Israel, ¿verdad? Y vemos que esto es lo que está pasando hoy día y que el anticristo todavía no está reinando aquí. Es que hay, como dice, hay rumores de guerra y todo eso pero no todavía no es el fin, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios y mucha gente están diciendo que el anticristo ya está aquí, ¿verdad? Pero no está todavía el anticristo porque la capital de Jerusalén como estoy hablando el anticristo va a a Jerusalén va a estar en paz por tres años y medio para después entonces que se jarte el anticristo de decir que va a estar en paz ahí va a decir ahora me van a adorar, ¿verdad? y van a tener que adorar una estatua que va a maldecir en nombre de Dios porque va a odiar a Dios, ¿verdad? Que sí va a ser que la estatua hable, imagínate una estatua hablando imagínate la estatua de la libertad cruzándose para aquí para todos los boros de Brooklyn Broms y todo hablando y tú dices ¿qué es eso? Esa estatua hablando, ¿verdad? Tú te asustarías una estatua tan grande que está entre medio del mar de aquí de Hudson aquí en New York que esa estatua saliera andando así como hacen los gold buses que esas cosas que hacen de movie, ¿verdad? y hablándole a ustedes imagínate pero en ese tiempo esa estatua va a hablar, ¿verdad? lo que quiere decir que estamos en tiempos bien más señales de su venida pero que todavía no es el fin, ¿verdad? y la gente lo único que tiene que prepararse porque muchos están jugando como dicen por ahí en la religión muchos no les gusta el libro del apocalipsis porque sabe que te está diciendo la verdad y la verdad nos hace libres y mucha gente no quiere ver eso entonces vemos que el caballo blanco ¿qué significa el caballo en Apocalipsis 6 y 2? vi cuando el cordero abrió los sellos y hoy uno de los cuatro seres vivientes decía que con voz de truendo ven y mira y mire aquí un caballo blanco el color blanco del caballo es muy significado a los reyes Dinatario montaba el caballo blanco como señal de majestad el arco que tenía en las manos es también el símbolo de la acción militar pero menciona flecha porque se supone que no estaba en plena guerra la expresión le fue dada al coronal entender que no había sido rey anteriormente sino que ese es el momento que estaba asumiendo tan contagiosamente que haya salido y venciendo y vencer significa que estaba a punto de iniciar la campaña de conquistar ¿verdad que sí? y por supuesto que el representante de su personaje que se ha venido anunciando a través de la de su preferencia a través de la escritura es el anticristo el anticristo ¿verdad? del fin esta persona sugera como producto de una cabulación mundial mantiene y veremos como la bestia que se sube y da al mal Apocalipsis 13.1 el color blanco de paz se quiere que el líder inicie la campaña y especifica para su justa entrega a los judíos bajo la autoridad cuanto estos se nieguen adorar como mesía al anticristo ¿verdad? quiere decir que todo eso le va a suceder a los antiqui a a Jerusalén a los judíos porque querían a Mosh ¿a quién es Mosh el anticristo? ¿verdad? porque ellos dicen que están esperándose a profetas y por eso que tú ves que las mujeres de ellos dan a luz tanto porque ellos están esperando ese mesía que cree que viene en una de sus niños ¿verdad? y sucesivamente tú sabes cuántos meses se han levantado y ellos han dicho que ha sido Mosh y son mentiras porque ellos no creen como te estoy hablando en Jesús no creen más que en Moisés y a Jesús se lo explica montones de veces en Moisés porque ellos creen que la ley es bajo Moisés por eso ellos viven bajo la ley de Moisés ellos no viven bajo la ley de Jesús y ellos dicen que Jesús fue un profeta que vino a hablar sucesivamente porque lo vieron pobres y ellos hablan sucesivamente de todas esas cosas así porque no creen en Jesús y por eso que tú ves que muchos tienen la verdad y otros tienen la mentira otros creen en Jesús y otros no creen en Jesús y tú los ves ellos todo el día con sus templos todo el día lavando y todos los días ellos así tú ves el abertuario que ellos se han hecho de una ropa negra ¿verdad que sí? unos chaquetones negros como unos sombreros que se ponen negros y sucesivamente tú los ves que están en el templo por montones de ellos y con las torras y todo eso y con los cordones esos que ellos grindan y todo eso y ellos están así todo el día porque esa es la forma como cuando tú te haces un uniforme en la iglesia que las damas visten igual los caballeros visten igual ¿verdad que sí? y sucesivamente cuando tú estás dentro de un cuadro y todo el mundo tiene las mismas togas puertas ¿verdad? para cantar así sucesivamente ellos tienen esta costumbre pues ellos creen en Mocha y están esperando Mocha Mocha es el anticristo si tú no lo sabías que no están esperando en Yashua ellos no creen en Yashua ellos creen en el anticristo en Mocha entonces ellos están esperando por ese Mocha entonces porque cuando tú estás predicando la de Jesús ellos se hiervan ellos dicen que ellos no creen en Jesús muchos creen muchos están en la verdad otros están en la mentira tú sabes que hay muchos de ellos que están en la iglesia católica ellos tienen iglesia católica en Jerusalén y tienen disparates que se han sacado que consiguieron la tumba de Jesús dentro de la iglesia católica y ahí empiezan a adorar porque tú sabes que la iglesia católica le encanta la idolatría ¿verdad que sí? y sucesivamente vamos a ver cosas más grandes que esta y peores ¿verdad que sí? estamos viendo muchas cosas el internet de que se desea dialogar ellos te explican muchas cosas sobre que el anticristo no está en la tierra todavía y mucha gente dice que está aquí abajo ¿verdad? y si estuviera aquí abajo ¿qué hace la iglesia acá abajo? ¿qué hacen los pentecostales aquí abajo? ¿verdad? entonces Cristo vino y todo eso ¿y cómo que pasó? entonces tú decías pues no creo en la venida de Cristo ¿verdad? porque cuando diga paz y seguridad va a ser destrucción no se te ha dicho a ti que hay gente que se están trastornando mentalmente uno pasa por tribulaciones como las paso yo yo paso tribulaciones terribles yo estoy luchando este como dice por ahí estoy luchando en esta tierra con poderes que no se venden las tinieblas usa lo mismo como te digo de tu casa para molestarte la vida es una gran tribulación uno necesita mucho la oración ¿verdad? no es como que si tú tienes este en tu casa gente que te ayuda hay gente de la iglesia también que te ayuda y cuando tú vas a predicar te dan la mano no es cuando tú me ves en este chano y tú dices esta mujer está recibiendo mucho dinero porque la veo en este chano estás equivocado también entonces cuando tú le dices a la gente de la iglesia mira sucesivamente que Dios te toque el corazón para que ayude a la sierva de Dios y se hacen los locos no quieren ayudar a la sierva de Dios ¿verdad? nosotros yo no estoy pidiendo yo estoy diciendo que ni siquiera ni es la oración de ayudar ¿verdad? porque hoy no hay amor porque no se sabe atracuando entonces así está el pueblo de Israel por haber despreciado este aquel profeta que vino montado en un pollino que vino y que se le dio se vino sencillamente ellos lo querían como viniera como un cristo político un cristo que pudiera traerle paz a ellos y lo que ellos le daban las ganas y sucesivamente y como no vino así y vino simplemente sencillo así con bien tranquilo bien móvil y nos los acertaron dijeron que no y no y ellos mismos estaban en contra y con las mismas acusaciones los crucificaron ¿verdad? que sí sucesivamente fueron los mismos de su pueblo como dicen por ahí entonces hoy día vivimos eso también hay mucho que el que hay muchos que están dentro de la casa de Dios y son los mismos que te cogen que tú dices que son tus hermanos ¿verdad? que todos son tus amigos y tú cogen y te clavan la puñala ¿verdad? que por la parte de atrás son los mismos que están en tu casa ¿verdad? tú tienes que mirar quién tú sientas en la mesa ¿verdad? porque muchas veces sentamos una persona en la mesa y dice que es tu amigo y amigo es un peso en el bolsillo cuando tú no tienes ese peso dentro del bolsillo tú no tienes amigo porque hoy día la gente está materialista lo que le gusta es el dinero entonces cuando tú no tienes dinero que muchas veces la inflación baja y muchas veces tú pierdes el trabajo no tienes nada todo el mundo te mira por encima pero cuando ves que tú te saques un millón o alguien te manda un millón de dólares no hay un millón de dólares que tú te saques